Bueno señores, un banquete tendremos nosotros, porque vamos a tener la oportunidad de conversar con Luis Dulce, que fue ministro de la presidencia del gobierno del expresidente... ¿Es Dulce o Dulceo? Porque hay un José Dulceo, el que era presidente del PT. ¿Es el mismo apellido? Pero vamos a dárselo en Dulce, porque lo de Dulceo está medio caliente. Vamos a dárselo en Dulce. No lo amargues. No lo amargues. Vamos a dejárselo en Dulceo. No es Dulceo. No, no es Dulceo. El presidente del PT, no. Es una palabra italiana, amigo. Sí, sí. Ah, él es italiano. Es Dulce, es Dulce. Entonces él es el actual director del Instituto Lula. Dos grandes amigos nos acompañan también aquí. El senador por la provincia de Santiago, Julio César Valentín, recientemente pues le felicitamos. Por su boda. Por su boda, nos alegramos mucho. Y refería un poquito más temprano, senador, a propósito de esta situación tan lamentable de la que fue objeto el presidente Checo, ¿no? En los días en que tuve la oportunidad con ustedes de cruzar a conocer la revolución de los claveles en Praga, ¿no? A tomarnos unos vinitos allá en Praga, conociendo la revolución de los... No, pero entonces está con nosotros también José Oviedo Landestoy, el gordo Oviedo. Uno de los jefes políticos de la línea roja, una figura de la línea roja. Una figura emblemática. Y uno de los mejores amigos de Brasil, del gobierno de Lula y de todo lo que representa la izquierda. Uno de los jefes políticos más sólidos del marxismo. Senador, muy breve. ¿Le avergüenza el hecho de que esta ley que usted promovió no se esté cumpliendo? Hoy está la denuncia de que apenas cinco funcionarios de menor jerarquía, que me acuse Yuri. No, pero es verdad. Cinco funcionarios de menor jerarquía. O sea, apenas cinco de 110 han presentado, se han acogido a esa ley. Díselo. Sí. Bueno, de ser así, debe haber una actuación tanto de la jefatura, del Poder Ejecutivo, como de la propia Cámara de Cuentas. A partir de hoy, la nueva ley hace de ello un delito serio. No importa que no haya reglamento. No importa que no haya reglamento. Hay una inobservancia de una ley que tiene una implicación penal, de forma que incluso el Congreso debiera activarse, lo voy a plantear, que se haga una investigación al respecto para visibilizar el tema y demandar el cumplimiento de esa ley, que a nuestro juicio es un instrumento fundamental para la promoción de la transparencia, que es, además de uno de los valores fundamentales de la democracia, es uno de los grandes desafíos y exigencias de la población dominicana. Explíquenos las razones de la presencia en el país del señor Luis Dulci, que está invitado por la oficina senatorial. Bueno, realmente nosotros auspiciamos un foro, un espacio de discusión, de reflexión que se denomina Santiago Pensara para Proponer. Es un espacio trimestral donde invitamos a alguna personalidad nacional o extranjera que aborda algún tema. Hemos traído expertos en materia de educación, la importancia de la educación para el desarrollo, hemos traído la principal experta en transparencia internacional, hemos traído feministas, hemos traído hablar sobre el feminicidio, hemos traído, por ejemplo, el principal funcionario en materia de seguridad pública del gobierno de Nieto, fue invitado antes, sin nosotros saber, es un egresado de Harvard, a hablar de seguridad ciudadana. En fin, este es un conversatorio que se ha convertido en el principal foro de discusión a la que acuden todos los sectores de Santiago, desde el liderazgo empresarial, liderazgo social, las agrupaciones populares, el liderazgo religioso, académico, en fin, se ha convertido en el principal espacio de deliberación y discusión. Los temas, como el senador tiene una vinculación partidaria, lo hemos cuidado de que un comité de honor sea quien determine los temas y sugiera, pues, los expositores. En este caso, el comité de honor está integrado por Flavio Diro Espinal, Mujín Sanben, el doctor Ramón Antonio Vera, quien era el director del Centro León, porque se realiza en el Centro León cada tres meses. Vamos al décimo conversatorio, Rafael Emilio Yunén. Está el representante de la Secretaría General Iberoamericana para Cuba, República Dominicana y México, con sede en México, Manolo Guedán, que es un viejo amigo de República Dominicana, español, y el exrepresentante del Banco Mundial en el país. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes se benefician de eso? Bueno, ahí se invita a todas las organizaciones registradas en Santiago, como organizaciones de la sociedad civil, líderes sociales, digamos, funcionarios electos, funcionarios públicos, académicos, estudiantes. En Santiago hay una federación de estudiantes, los grupos estudiantiles de las distintas matices, por ejemplo, van los líderes de la izquierda, van líderes de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque al ser un comité de honor muy plural, pues se preocupa porque quienes se seleccionen no sean una especie de elogio al senador y a función, sino que es un espacio parte de la representación. Ahí, por ejemplo, hoy a quien traemos es a Luis Dulce, cuyas credenciales son muy conocidas, termina de publicar un libro que lleva el mismo nombre de su ponencia, Brasil, un salto al futuro, pero le hemos querido que se enfatice en el tema de las políticas sociales. ¿Por qué? ¿Por qué el tema de las políticas sociales en República Dominicana gana campo con la implementación de las políticas del presidente Daniel Medida y lo que fueron iniciadas en gobiernos anteriores? Pero los comentarios, si usted se da cuenta, están a cargo de dos reputados profesionales. Jeffrey Lizardo, considerado uno de los economistas, especialistas en políticas públicas más reputados, y la directora del CIUEN, que también es una técnica muy complicada. La presencia de Luis Dulce, la República Dominicana, coincide con acontecimientos muy preocupantes en Brasil. En Brasil, hemos estado dando seguimiento a esos acontecimientos, el escándalo que ahora, el nuevo escándalo que se ha desatado contra el PT, hay unos 26 funcionarios que están siendo presos o investigados, personas que están siendo presas o que están apresadas por el escándalo de la petrolera del Estado, Petrobras. Entonces, ¿Esa es la que tiene que ver con los supertucanos? No, no, no. Ese otro. Ese otro caso. Entonces, en este caso, el pasado domingo, en seis ciudades, hubo protestas y movilizaciones, y están solicitando un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Que estuvo a punto de contarle las elecciones, Julio, ese escándalo. Y vinculándola, porque ella fue presidente del consejo de Petrobras. Entonces, ¿Usted podría hablarnos de este caso, del caso Petrobras, y las implicaciones que puede tener en Brasil? Buenos días a ustedes y a todos los oyentes. Es un placer estar con ustedes. El portugués suyo lo entendemos claro. Se parece español. Es español. Ya pido disculpas por el portuñol, digamos. Portuñol, ah. Ah, qué bien, yeah, yeah. La situación de Petrobras. En la historia de Brasil, y yo creo que de muchos otros países, no solo países de América Latina, pero sucedió en Alemania con Helmut Kohl, sucedió siempre en Estados Unidos con unos u otros líderes políticos. Siempre tuvimos algunos episodios de corrupción en empresas públicas o en empresas privadas. Claro. No es solo públicos. No es una situación solo de empresas públicas. La diferencia ahora es que están siendo investigados. Porque en pasado se hicieron muchas denuncias contra Petrobras, pero los gobiernos de entonces no permitieron que fueran investigados. Presionaban a la Policía Federal, que es comandada por el gobierno, presionaban al Ministerio Público para no investigar. O para, no sé cómo se dice en español, para... ¿Antes nunca se investigó una denuncia de corrupción en Petrobras? Antes. Que yo sepa, no. Ok. Entonces, y esta denuncia no es solo contra un partido. De lo que ya se tornó público, es una denuncia contra diversos partidos, de situación y de oposición, que hubieran ganado propinas, como se dice en Brasil, que es... Comisiones. Comisiones. Comisiones para finalidades electorales y todo. Entonces, es claro que es un problema, mas lo principal es que no está siendo... No está más debajo de la alfombra, como en pasado. No se está escondiendo. Pero esto puede llegar a un juicio político, la petición esta de juicio político... Contra la Presidenta. ¿Qué vínculo puede tener la Presidenta en su condición de Presidenta, entonces, del Consejo de Petrobras? No. Ningún analista serio de Brasil, incluso los más contrarios al gobierno de la Presidenta Dilma, piensa que... Es que acabamos de hacer una elección, muy disputada como toda en la democracia, y los portavoces de la oposición arman escándalo, está en su derecho. Mas no hay, en mi opinión, ninguna posibilidad de tener ese resultado de juicio político a la Presidenta. Los hechos no apuntan a esa dirección. Es más la lucha política normal de la oposición. Mas el cambio de la dirección de Petrobras, quizás, un cambio de estrategia empresarial sobre algunos puntos, también. Yo insisto en eso. Es grave, sí, es grave. Pero otros escándalos, también con Petrobras o con otras empresas públicas o privadas, en el pasado no eran investigados. Ahora, incluso, ejecutivos, dirigentes de empresas privadas brasileñas, fueron presos. Y están respondiendo al proceso. Yo creo que la Presidenta Dilma, que estaba en Australia, en el G20, dijo que el resultado de ese proceso será bueno para el país. Debe generar más transparencia y relaciones mejores entre las empresas privadas y el poder público. Y apunta también para la necesaria reforma política del país. Porque en Brasil no tenemos financiamiento público de las campañas electorales. Todo el financiamiento es privado. Un país de 200 millones de habitantes con territorio menso. Las campañas son caras. Si el financiamiento es privado, las empresas que financian, después van a querer el retorno de sus inversiones electorales. Esa situación es danosa, prejudicial a todos los partidos. Yo creo que tendremos una unidad, incluso con el mayor partido de oposición, para promover la reforma política. Don Luis, uno de los grandes impactos de las políticas sociales, públicas, implementadas por el gobierno del Presidente Lula, fue lograr que 45 millones de pobres pasaran a ser clase media. Algo realmente insólito para cualquier economía del mundo. ¿Cuál fue la clave en términos de aplicación de políticas públicas en Brasil de lograr ese hecho? Yo creo que fue considerar los pobres no como un problema, considerar los pobres no como un problema, más como parte de la solución para el país. Pero hay otra cosa que yo creo también que sea importante. La solución fue socioeconómica, uniendo lo social al económico. El gobierno Lula y después también el gobierno de la Presidenta Dilma, que ya era ministra del Presidente Lula, y yo fui ministro de la Presidencia durante los ocho años del gobierno Lula. nosotros creamos, construimos, en diálogo con los sectores sociales, con los trabajadores, más también con los empresarios, con los líderes de las iglesias, con los principales científicos del país, con los principales profesores universitarios, la juventud. creamos estos programas. Fue una construcción social, colectiva, y no una persona iluminada que tiene respuesta para todo. Construimos eso, dialogando con la sociedad. Los programas sociales que los organismos multilaterales veían, Banco Mundial, Fundo Monetario, siempre tuvieron una visión muy crítica de esas cosas. Hoy son reconocidos mundialmente. También los programas sociales de República Dominicana son reconocidos por sus resultados, y por su metodología, por su rigor profesional, su eficiencia. Los organismos multilaterales hoy saben que diversos países de América Latina fueron capaces de crear programas eficientes en la área social. Programas que mejoran la vida de las personas, y solo, solamente por eso, ya serían muy justos y necesarios, mas que también, en el caso brasileño, no puedo hablar de otros casos que no conozco. ¿Cuáles programas? El Bolsa Familia, que es una transferencia condicionada de renda para las familias más pobres, los niños tienen que frecuentar la escuela y tienen que estar en día con sus exámenes médicos, sin eso, se perdió la dirección. Se le da un apoyo a la familia, pero tiene que estar en la escuela de los hijos y ir a los médicos. Ese dinero es transferido a las mujeres, porque hicimos una experiencia con mujeres y hombres y verificamos que las mujeres administran mejor y gastan siempre con lo más necesarios. Los hombres no los pellizcan. Bueno, ustedes es que lo dijeron, yo no estoy hablando mal de los hombres. Otros programas. Ese es un programa. El otro es la valorización permanente del salario mínimo. Dos tercios de la población del país, población trabajadora, gana o un salario mínimo o dos. Sin embargo, se habla mucho de la fragilidad de esta conversión en clase media y cuando uno ve algunos datos no se encuentra, digamos, a Brasil, que ha sido uno de los países que más clase media ha creado, sin embargo, está en el rango de muy vulnerable una clase media que puede irse hacia la pobreza de nuevo con una gripecita, con cualquier cosa elemental. Se habla, por ejemplo, de Perú, que es el país de América que más clase media estable ha creado y no Brasil. Bueno, yo no puedo comparar con todos los países sin conocer los datos, pero yo no creo que sea una situación vulnerable. No, es claro que con las oscilaciones de la economía internacional y su impacto en todos los países puede haber alguna cosa, pero la situación no me parece de vulnerabilidad. Que puede echar hacia atrás, usted no cree que no. Esas 40 millones de personas que vivían en la extrema pobreza y ascendieron socialmente. No es que se tornaron ricas o clase media alta, mas tienen una vida más digna, porque hay una garantía de ingresos y combinada con otros derechos. Por ejemplo, la Presidenta de la Universidad creó un programa que se llama Pronatec de formación profesional que ya formó, capacitó 7 millones de jóvenes pobres, que completa ese programa de transferencia. Creación de empleos en esos 12 años de gobierno del PT en Brasil. ¿Cuántos empleos han creado? 20 millones de empleos nuevos. 20 millones de empleos nuevos. Formales, formales, con cartera profesional, no sé cómo se llama en la República Dominicana. No informales, sino formales. Sí, formales, registrados, con todos los derechos. Muchos. Pagando todos los derechos y recibiendo... Nosotros tenemos hoy en Brasil. Y con eso no estoy diciendo que Brasil no tiene problemas. Tiene muchos. Algunos incluso fueron generados por las mismas transformaciones, por los mismos cambios que nosotros han creado. Hemos creado. ¿Por qué? Cuando un país que estaba estancado muchos años empieza a crecer con más dinamismo, con más velocidad y en ese país hay una ascensión social de millones. Los pobres que mejoran de vida no es que paran o no quieren más nada. Los que no tenían escuelas y ahora tienen, pero siguen queriendo una escuela de mejor calidad. Claro. Los que no tenían acceso a los servicios de salud y ahora tienen porque... Lo quieren mejor. La quieren mejor, más ágil, más rápida. En Brasil, por ejemplo, hoy sí, para marcar una consulta es rápido, por internet y todos los pobres, más después para hacer los exámenes más sofisticados que los pobres también quieren hacer. No quieren sobre la consulta inicial si tienen problemas de salud, quieren hacer tomografías, quieren hacer... Y eso ya no es tan fácil. Entonces, yo no creo que sea una situación de gran vulnerabilidad. el Brasil puede mantener si sigue trabajando, si el país sigue actuando... Algunos otros programas que hicimos que yo considero muy importantes, la... Levar la electrificación rural para los 10 millones de brasileños que no la tenían. Que Lula dijo, es como sacar a una persona del siglo XIX y... Llevarla al siglo XIX. 21, ¿sabes? ¿Qué sentido tiene todo eso? No solo social. Ya sería suficiente para hacer eso. Mas también económico. Porque 10 millones de personas que no tenían energía eléctrica, cuando la tienen, compran televisores... Consumen más. Neveras, no sé si... Refrigeradores, ¿no? Alimentos, que se refrigeran. Y eso hace dinamizar la economía. Los sectores económicos que producen esos bienes crecieron generando empleos. Y así también en otros sectores. El Brasil producía un millón y doscientos mil coches por año. Después de esos programas sociales todos que ampliaron mucho el mercado interno de consumo popular, producimos casi cuatro millones de coches. Wow. Melton. Qué bien. Don Luis. Bueno, con todo ese programa social implementado básicamente por Lula, ese 30% que se ha sacado de la pobreza, ¿cómo ha impactado en la lucha contra la delincuencia y la violencia? Porque estando yo en Río de Janeiro ya hace unos años, me advirtieron que no se va a una loma porque todavía hay favelas. Sí, claro. ¿Cómo ha impactado? Todavía no, las favelas se han convertido en una postal de la humanidad. Las favelas son tan famosas como el festival de Río. Sí. ¿Cómo ha impactado entonces esos programas sociales en la baja de la delincuencia, la violencia? El problema de la seguridad ciudadana de la delincuencia sigue siendo importante en Brasil. Sería falso si lo digo que lo solucionamos. Incluso porque la policía, ¿sí? La policía en Brasil es provincial, no es nacional. El único cuerpo policial nacional es la policía federal que tiene a su encargo el combate a narcotráfico. A la estira de Estados Unidos. ¿Cómo? Más o menos como Estados Unidos. Brasil tiene muchas como todos nuestros países, muchas cosas inspiradas en la estructura federativa norteamericana. Mas no creo que el problema de la delincuencia sea solamente en las favelas. Porque hay un consumo tremendo de drogas en los barrios ricos. Los consumidores de las drogas más caras no son los pobres, son los ricos. Y muchas veces los asaltos, los, ¿cómo se dice? Sí, sí, los atracos. Los atracos son justamente en los barrios ricos donde hay cosas a para buscar y todo. En la clase media porque los ricos tienen mucha seguridad. La clase media y alta. Mas los índices sobre todo los indicadores sobre todo en Rio de Janeiro son de una mejora relativa importante. Porque el gobierno provincial con apoyo del gobierno nacional de la presidenta Dilma creó las unidades de policía comunitaria en sintonía con las asociaciones comunitarias. Eso mejoró un poco y también con mejores indicadores de empleo entre los favelados o los moradores los que viven en esas regiones bajó un poco la criminalidad. Yo creo que la pequeña criminalidad en Brasil bajó bastante por la mejora de los índices de los indicadores sociales. La criminalidad más organizada ¿no? El tráfico de drogas que tiene estructura profesional que tiene apoyo de abogados que tiene el crimen organizado ¿Porque el Estado lo permite? Ese es más difícil y la presidenta Dilma propuso en su discurso de de toma de posesión de victoria no, no, no de posesión que será en primero de enero pero en su discurso de victoria propuso en primero de enero si la dejan ¿no? ¿Cómo que si la dejan? No, no, no ¿Cómo que si la dejan? ¿Qué pasó? No, pero que la están la están la están acosando mucho Es el contrario la mayoría del pueblo brasileño no permitiría la oposición más dura que impedice los resultados concretos de la democracia es imposible ¿no? Y hay sectores el gobernador de la provincia más grande de Brasil de San Pablo que es de oposición ya dijo que hay que bajar de los palanques electorales de los que las elecciones han terminado dijo a sus compañeros hagamos oposiciones dejemos la presidenta la presidenta gobernar ¿no? Entonces la Dio me propuso dijo no es una atribución constitucional de la presidencia de la república la seguridad más yo no puedo omitirme ¿no? No puedo ser trabajar con omisión en un asunto en un tema de esos y propuso un pacto con las provincias todas de situación de oposición y con las principales ciudades del país un pacto que el gobierno federal va a financiar una verdadera revolución en las policías ¿policías o policías? ¿y en qué consiste ese pacto? Formación profesional mejoría de los salarios que son bajos en la unificación de los sistemas de información porque hoy en Brasil si uno es el gobierno electrónico si si uno se va de una prisión en una provincia se va a otra y va a otra no hay equipamiento no tiene gobierno electrónico equipamientos mejores más modernos ok y cooperación de inteligencia porque la la policía federal brasileña es muy eficaz en servicios de inteligencia de infiltración en las organizaciones criminosas bueno señores estamos conversando con Luis Dulce el presidente el director que no es Dulce Dulce que es presidente del instituto Lula y fue ministro de la presidencia justamente de Brasil en el gobierno de Lula entonces son las 9.30 minutos hacemos una pausa y ya volvemos para concluir la entrevista chau 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 chau